¡Vamos al ruedo de la cumbia! ¡Vamos al ruedo de la cumbia! ¡Ay, al compás nunca, mira, mucha chasa a la mulla! ¡Ay, al compás nunca, mira, mucha chasa a la mulla! Mi pollera es la madre ¡Ay, mi pollera es la madre! Yo si bailo la cumbia ¡Yo si bailo el cumbia! ¡También bailo la cumbia! ¡Ay, yo si bailo el cumbia! ¡También bailo la cumbia! ¡Aaaaah, ajá! Yo, la cumbia Música Música